Hola, bienvenidos, feliz tarde. Hoy nos acompaña la doctora María María Brojas, especialista en odontología de la clínica Dental Solution en Hospital Clínica Bíblica Santana. La doctora nos va a hablar sobre los datos curiosos y tratamientos de los principales motivos de la consulta odontológica. Doctora, bienvenida y buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Arianna. Un gusto estar con ustedes compartiendo un poquitito de lo que nosotros hacemos día a día en nuestra consulta. Es una pequeña información para todo público. Así que, pues vamos a dar inicio. Cualquier consulta que ustedes vayan a tener, me la pueden hacer por medio del chat y en cuanto nosotros estemos terminando, podríamos revisar. Muchas gracias, doctora. Perdón. Muchas gracias, doctora. Sí, es importante recordarles que si ustedes tienen alguna consulta, se lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá. Cuando la doctora finalice, se las vamos a hacer llegar y también importante recordarles que a partir de mañana este video va a estar en la plataforma de YouTube del hospital para que puedan volverlo a ver. Doctora, sin más preámbulo, entonces la dejamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arianna. Bueno, nosotros en lo que es la parte de odontología, cada día recibimos un número de pacientes a los que tratamos de darles las mejores opciones de tratamiento, la mejor solución a sus situaciones de salud. Y hoy lo que quería hacer es como un pequeño recopilado de esos principales motivos de consulta y algunos datos curiosos con respecto a ellos. Entonces, vamos a poner y vamos a compartir un poquitito esta información, esta presentación. Y les agradezco a todos su presencia y vamos a ver si podemos pasar un ratito ameno con ustedes. Vamos a ver, ah, perdón, acá, mostrar pantalla. Se está compartiendo la pantalla. Ahorita ya la dejo de compartir. Y la doctora, si gusta, le vuelve a dar presentar. Ahí ya la estamos viendo. Y si gusta, las pasa para poder verificar. Ok, lo que pasa es que yo no la estoy viendo. Ya, ahora sí. Ok, ustedes las están viendo, ¿sí? Sí, correcto, sí las estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, nosotros en Dental Solutions estamos ubicados en el segundo piso de la clínica bíblica, Hospital Clínica Bíblica, en la sede de Santana. Y vamos a ver alguna información acá sobre, un poquitito de información a nivel de Costa Rica. En Costa Rica la tasa de consulta odontológica es aproximadamente del 1.8 al 1.8. Es que no puedo ver acá. Vamos a bajar un poquitito. ¿Puedo bajar esto un poquitito? Bueno, aquí estamos. Ok. De 1.5 visitas al odontólogo por año. Como vemos, hay un pequeño, no pequeña diferencia, donde las mujeres son las que nos visitan con un poquitito más de frecuencia. Otro dato es que el 73% de las consultas odontológicas se dan en el sector privado y un 27% de la consulta se centra en lo que es la atención de la caja costarricense del Seguro Social. El rango de edad, donde más visitas se dan al odontólogo, ronda los 45 a los 49 años. Y algo muy, un dato muy interesante es que de los 0 a los 45 años, la recurrencia de los pacientes es bastante similar, pero a partir de los 45 años se nota claramente un aumento de esa visita odontológica en mujeres. Así que esto simplemente tal vez un pequeño llamado de atención a los caballeros para hacerles saber que es sumamente importante tomar las medidas y tomar la responsabilidad también de poder usar la odontología como un aliado para poder ser un poquitito más saludables a nivel general. Así que hay un aplauso para las señoras y un pequeño jalón de orejas para los caballeros. Si vemos a nivel de cierto como porcentajes o por lo menos para verlo de manera gráfica, la principal motivo de consulta se da porque las personas simplemente refieren que pueden venir a una revisión y una limpieza. Un 40% de las consultas refieren a algún tipo de dolor y ahorita vamos a ver un poquitito ese tipo de dolor puede ser identificado o puede ser ubicado en diferentes tipos. un porcentaje de un 2% aproximadamente refiere a algún tipo de sensibilidad o movilidad y tenemos otros este otros rubros por ahí que no vamos a a mencionar de forma directa. Por aquí lo que queríamos mencionar era que muchísimas veces las personas asisten con la idea simplemente de una revisión y una limpieza y ahí es como nosotros como odontólogos donde nos damos cuenta de pronto de otras situaciones que se están presentando donde el paciente tal vez no es consciente de su condición. Entonces, esa revisión y esa limpieza muchas veces abre la posibilidad de poder diagnosticar algún tipo de situación que tal vez ustedes como pacientes no lo puedan no puedan darse cuenta de una forma clara. Vamos a hablar un poquitito sobre esta revisión y limpieza. Es muy importante saber que una adecuada revisión va a involucrar no solamente ver la parte dental que es lo que muchas personas creen sino vamos a hacer una evaluación general del estado de salud y ver cómo esta situación de salud puede estar repercutiendo la salud dental y viceversa. Se sabe que hay muchas enfermedades por ejemplo lo que es la hipertensión donde hay una relación inversa entre la hipertensión y los problemas periodontales. Eso quiere decir que un problema periodontal puede agravar una situación de hipertensión y una hipertensión puede hacer una no favorable recuperación del paciente por su situación periodontal. Así también podemos darnos cuenta de otro tipo de condiciones o situaciones relacionadas manifestaciones orales generalmente que nos puedan dar algún tipo de idea de la presencia de otras situaciones de salud que se puedan estar presentando. Es importante saber que no solamente vamos a revisar lo que es el tejido dental, el dientito en sí, sino una correcta evaluación de los tejidos blandos. Los tejidos blandos estamos refiriéndonos a lo que son la sencilla, la lengua, el paladar, los pilares amigdalinos y varias estructuras que nos pueden dar con simplemente una revisión, descartar, por ejemplo, lesiones que sean patológicas, inicios de cáncer oral, resequedad que se pueda dar, por ejemplo, característica en lo que es la diabetes mellitus, en fin, un montón de situaciones que se chequean o se deberían de chequear a nivel de los tejidos blandos. Una vez que ya hacemos todo lo que es el diagnóstico de tejidos blandos, podemos evaluar ya el tejido dental, identificar lo que son las caries, posibles descalcificaciones, fracturas, desgastes, maloclusiones, manchas, lesiones de cuellos, en fin, un montón de situaciones que se puedan estar presentando. Así que, una vez ya hecho ese diagnóstico, ¿verdad? Podemos hacer una lista de diferentes prioridades, cuál es la prioridad inicial que va a necesitar el paciente. Muchas veces los pacientes vienen porque quieren simplemente una limpieza y nos encontramos piezas con probablemente restauraciones desajustadas con caries recidivas que están bastante avanzadas y si no se tratan a tiempo podrían terminar en dolor o incluso lo que es la muerte del nervio o la muerte pulpar. Así que muchas veces es en esta revisión tan importante donde podemos darnos cuenta de montones de situaciones que es importante ir considerando y diagnosticando a tiempo. Es muy importante saber que bueno, podemos decir que hay diferentes tipos de limpieza. A mí me gusta muchísimo dar el énfasis acá porque a nivel del gremio de odontología podemos llamar una limpieza o muchas personas le llaman limpieza a lo que es la profilaxis. La profilaxis es la eliminación de la placa dentobacteriana la placa dentobacteriana es la mezcla de la saliva con restos de comida y con bacterias que se nos acumulan en la superficie dental y es esa placa cuando está suavecita la que nosotros tratamos de eliminar cuando nos cepillamos y cuando nos pasamos el hilo dental. esa eliminación de la placa de forma mecánica con un aparatito ¿verdad? que suena como un avioncito a eso le podemos llamar profilaxis. Tenemos ya después lo que es una ligera limpieza eliminando el sarro o cálculo este sarro o cálculo es esta placa que no fue eliminada que en contacto con los minerales de la saliva se va a endurecer se va a adherir completamente a la estructura dental y va a generar a mediano o largo plazo la inflamación de la encía que es lo que conocemos como gingivitis o ya si es algo un poquitito más crónico a más largo plazo puede llegar incluso a generar la pérdida de hueso podemos eliminar el sarro o este cálculo que está encima de la encía esa es una segunda forma por ejemplo de hacer una limpieza yo personalmente soy una una fiel amante de las limpiezas profundas y eso quiere decir eliminar realmente el sarro que está no solamente encima de la encía sino debajo de la encía también muchas veces los pacientes me refieren doctora es que nunca me habían hecho una limpieza así y está bien pero es importante saber cuál es la diferencia entre una profilaxis y cuál es la diferencia entre una limpieza profunda donde realmente se raspe se elimine ese sarro infragingival porque ustedes como pacientes tal vez muchas veces van les hacen una limpieza o llámese profilaxis y de pronto está eso lleno de sarro infragingival ustedes como pacientes se van tranquilos de que se les hizo una limpieza y el problemilla está ahí activo generando problemas que pueden a largo plazo ser bastantes dañinos por la pérdida de hueso que eso puede implicar entonces es muy importante ese es un dato curioso que una profilaxis o limpieza con eliminación de sarro infragingival es sumamente diferente y todavía más si entramos a eliminar ese sarro infragingival o debajo de la cita una vez que ya hacemos el diagnóstico de pronto es un paciente que no tiene caries no tiene restauraciones que están desajustadas el paciente puede decir bueno doctora y cuando regreso para la próxima limpieza yo siempre les explico que los pacientes no se pueden clasificar todos de una misma manera y esto no es como una clasificación que está digamos en la literatura pero es mi forma digamos de como yo lo trabajo y lo trabajamos acá en Dental Solutions es si tenemos un paciente completamente sano no tiene caries nunca ha tenido caries no hay presencia de ningún tipo de inflamación gingival la placa que se eliminó es una placa nueva reciente es un paciente que perfectamente se le puede realizar una próxima limpieza una próxima diagnóstico y revisión al año si de pronto me encuentro un paciente que tenemos riesgos leves que tal vez no tenga caries en ese momento pero si vemos que hay restauraciones o sea que tuvo caries en algún momento y encontramos zonas donde hay inflamación localizada donde pronto esa encilla está un poquitito roja gordita y a la hora de hacer la limpieza hubo un sangrado en zonas muy localizadas es un paciente que debería de considerar hacer su próxima limpieza en no más de seis meses un paciente que viene con caries y de pronto a la hora de hacer la limpieza hubo inflamación gingival o no hubo sino ya es una inflamación gingival que viene el paciente en esta consulta nos dice si yo cuando me cepillo los dientes o me paso el hilo dental me sangran las encías y es que yo creo que me paso el hilo muy duro no eso yo siempre les explico una encía sana por más duro que usted se pase un cepillo o un hilo nunca debe de sangrar un sangrado en las encías demuestra que hay una inflamación previa debido al contacto de ese sarro con esa encía así que si ya vemos encías inflamadas a nivel general con esa historia de inflamación previa con caries ya es un paciente que muestra factores de riesgo un poquitito más altos mi recomendación es una limpieza cada cuatro meses o incluso un poquito menos dependiendo de los casos y ya factores muy altos caries en muchos dientes que están activas con una inflamación gingival muy evidente incluso movilidad dental porque ya ese sarro generó no solamente la inflamación de la encía sino produjo la pérdida de hueso y genera ya al perderse el huesito el diente empieza a tener movilidad ya son pacientes que requieren un control periodontal esto se le llama periodonto todas las estructuras que sostienen al diente en su lugar por lo menos cada dos meses así que no podemos decir ah es que el dentista me dijo que cada seis meses o cada año en realidad cada paciente se va a referir o se le va a dar la indicación según su nivel de riesgo esto es información un poco reciente no me gusta no soy alarmista no es mi intención pero creo que es información que ahorita debemos de conocer ya hay evidencia científica que muestra que personas con problemas periodontales enfermedad periodontal es lo que estaba tratando de más o menos ver a grandes rasgos es cuando están lesionados o dañados las estructuras que sostienen al diente en su lugar las encías el hueso los ligamentos periodontales cuando tengo un paciente que tiene enfermedad periodontal que tiene pérdida de hueso que tiene inflamación y tiene una enfermedad activa aumenta en un 8.8 la letalidad de COVID-19 en pacientes graves o sea una persona que tiene enfermedad periodontal previa puede hacer que el COVID termine de forma no agradable ok entonces ahorita en tiempos de COVID es muy importante también verdad no dejar de estar controlados y hacer nuestras limpiezas de rutina muchas personas este verdad tal vez han dejado un poquitito esa parte dental descubierta y bueno ahorita al final les vamos a mencionar pero tienen que conocer que nosotros como odontólogos hemos estado entrenados desde nuestra universidad a poder manejar de la forma más biosegura con todo el instrumental con todo el equipo con todas las medidas de bioseguridad que se requieren para poder manejar esto de una forma completamente segura además estamos acá nosotros en un hospital que tiene grado con calificaciones A2 donde todavía eso se incrementa un poquitito más entonces la invitación verdad a cuidarnos verdad y a no dejar pasar y no dejar que esta enfermedad periodontal pueda ser algo no positivo y no agradable para un paciente que se le vaya a desencadenar el COVID ok bueno me da un poco de pena porque no los veo entonces me encantaría poder estar viéndolos y que me hagan señas y todo va bien pero bueno yo voy a seguir por acá como les decía un 40% de las consultas van a mostrar algún tipo de dolor y vamos a clasificar ese dolor en cuatro en cuatro puntos ok el primer dolor lo vamos a a definir como un dolor dental o sea proveniente digamos del diente un dolor gingival cuyo origen es gingival o sea proveniente de la encía un dolor articular que va a estar relacionado con la articulación temporomandibular en español que significa la articulación temporomandibular es la unión donde nuestra mandíbula se une o se engrana con el cráneo esa es nuestra articulación la que nos permite abrir y cerrar la boca y moverla lateralmente y un dolor de neuralgia la neuralgia ya lo vamos a ver pero la neuralgia es donde ya hay un daño a nivel del nervio o de los nervios que inervan la zona facial bucal y demás entonces vamos a irnos un poquitito con el dolor dental realmente para que haya dolor dental es muy importante saber y este es uno de esos datos curiosos que el dolor dental se va a dar cuando ya hay un avance muy grande de un problema de caries dental la caries en realidad es el producto de como las bacterias que consumen lo mismo que nosotros consumimos los carbohidratos liberan un ácido y ese ácido empieza a generar un huequito a nivel del esmalte el esmalte es esta capita inicial que ustedes pueden ver no sé si pueden verla por acá esta capita por acá es el esmalte la capa más dura del cuerpo eso es otro dato curioso el esmalte es más fuerte que incluso nuestros huesos el esmalte es una capa sumamente fuerte pero es una capa un poco delgada así que la caries inicia en la caries inicia a nivel del esmalte el avance de una caries a nivel de esmalte es un poco lenta por esas características que tiene pero una vez que esa carie avanza y ya ingresa a esta segunda capa que es la dentina el avance es sumamente rápido ¿por qué razón? porque la dentina es una estructura muchísimo más suave es una estructura con condiciones biológicas completamente diferentes con contenido mayor de agua por lo tanto el avance de una caries a nivel de dentina es sumamente rápido y si esta caries llega a avanzar y a ser profunda el problema es que si vemos acá esto que está acá es la parte interna es el nervio o lo que se llama realmente la pulpa el complejo donde vienen los vasos sanguíneos la parte vascular lo que viene la parte nerviosa ok es como el nervio lo que conocemos como el nervio no nos vamos a complicar esta dentina que está por acá no es compacta sino tiene unas estructuras en forma de túbulo imaginémonos como una manguera con pequeñas mangueritas que están acá en la dentina y por esas mangueritas se introduce una terminación nerviosa ahorita hay una foto que nos va a permitir verlo un poquitito mejor entonces cuando ya estos túbulos están completamente expuestos y estas bacterias se están ingresando ahí es donde empieza el dolor cuando ya tengo una caries muy profunda o ya dolores mucho mayores se dan cuando ya lamentablemente esta caries avanzó a tal punto en donde ya las bacterias ingresan o dañan y lastiman la parte interna el nervio este nervio lamentablemente se necrosa se muere todo este tejido se empieza a podrir así lamentablemente así es literalmente y todo este tejido muerto necesita salir por algún lado empieza a salir por el lápice o por el rabito del diente como le digo yo y entonces esta acumulación de tejido necrótico a tejido muerto genera muchísimo dolor a la hora de que se genera la presión por los gases que se producen por acá a la hora de que la persona ya mastica al masticar se da más presión en esa zona y ahí es donde son esos dolores de muela que de verdad son dolores que no dejan dormir a la gente que aquel dolor que es incluso se radia hasta el oído que ya lamentablemente cuando estamos ante una situación acá ya las posibilidades de tratamiento se reducen a una endodoncia un tratamiento de nervio o lamentablemente si ya es del caso una exodoncia una extracción del diente para pasar de acá acá no es cuestión de un día de dos de tres ni de cuatro ha pasado mucho tiempo entonces ahí es donde es importante considerar verdad no asistir al dentista o al odontólogo cuando ya me duele cuando ya me duele es un poco tarde cuando ya me duele el tratamiento les va a salir un poco más costoso la forma de resolverlo es un poco más va a implicar más situaciones así que por qué no verdad mejor pensar y resolver ir a nuestros controles semestrales cuatrimestrales o anuales y poder resolver problemas de caries cuando estamos en un nivel inicial ok entonces entre más rápido podamos resolver ese tipo de situaciones mejor nos va a ir en todos los sentidos vamos a ir un poquitito más rápido porque creo que tengo poco tiempo otra situación donde podemos ver o personas refieren un poco de dolor es cuando se da el dolor a nivel de la encía o de la gingiva hay fotos un poco peores a mí no me gusta mostrar fotos feas así que muestro una simplemente que muestra un pequeño enrojecimiento no sé si ustedes están viendo mi cursor pero bueno esta zona de acá se ve con un collarete un poco más rojo más eritematoso quiere decir más inflamado ¿por qué? por lo que estábamos hablando anteriormente la placa formó no se eliminó no quitaron la plaquita cuando estaba suave con el cepillo y con el hilo muchas veces las personas no utilizan el hilo de forma diaria sino que lo utilizan para sacarse el pedazo de comida que quedó ahí y no es esa la función del hilo la función del hilo es limpiar toda la superficie que está entre cada dientito que el cepillo no logra limpiar así que es de uso diario y cuando está esa placa que está suave se endurece forma el sarro el sarro se pega al diente y el contacto de ese sarro empieza a generar esta inflamación en las encías ok la encía normal la encía normal tiene una coloración rosado pálido aquí no se ve muy bien pero es como un colorcito muchísimo más suavecito un rosado pálido y si vemos encías rojas inflamadas es porque aquí algo no está bien cuando hay incluso sangrado todavía se nos enciende otra lucecita de que la cosa no anda muy bien nunca debe de haber sangrado este y bueno cuando tenemos esta situación inicial el tratamiento va a ser la eliminación de esta placa la eliminación de este sarro de pronto por ahí se podría necesitar algún tipo de enjuague medicado por un cierto tiempo para poder ayudar a la desinflamación de estos tejidos y obviamente que lo más importante como yo siempre les digo esto es un trabajo en equipo 80% lo que ustedes hacen en casa lavarse los dientes de cepillarse bien pasarse el hilo y el 20% lo que nosotros podemos hacer por ustedes al eliminarles al poder quitar ese sarro correctamente en sus chequeos ¿cuándo va a doler? cuando tengo mucha inflamación ¿verdad? cuando ya está encía está sumamente roja inflamada se forman lo que se llaman las bolsas periodontales donde se perdió el huesito aquí está el huesito en su lugar donde debería de estar el sarro hace que se inflame la encía y se vaya perdiendo huesito queda un espacio que se llena de suciedad de comida de placa esto genera dolor y ya obviamente cuando tenemos piezas o movilidad el dolor todavía se incrementa entonces esta es otra de las causas cuando se puede presentar dolor algo que ocurre con alguna frecuencia también encontramos normalmente en jóvenes jóvenes de 18 17 hasta los jóvenes de 40 hasta jóvenes de 40 donde se da la inflamación de la encía producto de una pieza impactada que no ha terminado de salir normalmente eso ocurre con las cordales nuestras cordales muchas veces no tienen el espacio suficiente para salir entonces sale un pedacito y queda otra parte cubierta por la encía ese pedacito se llena y se acumula suciedad comida que genera una inflamación en las encías así que bueno pues en estos casos cuando realmente no hay del todo el espacio suficiente el tratamiento es eliminar esta cordal algunos hay situaciones donde de pronto la cordal si tiene suficiente espacio y lo que se hace es una gingivoplastía eso quiere decir se le corta un pedacito de la encía para dejarla la corona totalmente expuesta yo siempre les digo a mis pacientes si de pronto me traban doctora la encía es bueno tenemos que coordinar la cirugía tres cuatro días en ese tiempo verdad mientras se coordina la cirugía es muy importante mantener esta zona lo más limpia posible ok aunque esté inflamada yo siempre les digo conseguirse una jeringuita sin punta cambiarlos a cortarle la puntita con un enjuague o con agua si no tienen y con la puntita tratar de meter debajo del pellejito y estripar a presión para que esa presión trate de limpiar y eliminar de pronto la comida o los restos de suciedad que se han quedado para ayudarnos a desinflamar un poquitito mientras se resuelve la parte ya de coordinar la cirugía ok no hacemos nada algo muy importante es que ningún dental ningún dolor dental gingival se va a resolver con medicamentos tal vez a corto plazo pero realmente cuando hay un daño tanto dental como a nivel gingival no podemos dejar pasar el tiempo el tiempo es hora así que a veces se toman una pastillita por ahí y les deja permítanme en un momentito que la luz se nos apagó listo ahora no sé cómo aclarar la luz pero bueno ninguna situación ontológica importante se va a resolver con pastillitas pueden calmarse un tiempito pero cuando hay un daño real mejor es buscar la solución real y oportuna ok y tenemos otros tipos de dolores que no son de tanta frecuencia como les estaba explicando lo que es dolores a nivel de la articulación que nos duele un poco a la hora de abrir a la hora de comer porque selecciona alguna estructura por acá o dolores a nivel nervioso normalmente eso se llaman neuralgias neuralgias del trigémino este es nuestro nervio trigémino que se divide en varias ramas y entonces muchas veces la lesión o daño de este nervio puede generar dolores tipo pulsátil dolores muy agudos muy molestos que si necesitan un tipo de intervención ya un poquitito más más integral necesita muchas veces lo que es medicamentos lo que es el manejo con fisioterapeutas el manejo un poquitito que involucra otras áreas este para ayudar a controlar sobre todo lo que es el dolor porque son dolores bastante complejos bastante molestos para el paciente y si necesitamos manejarlo con algún tipo de férulas con algún tipo de manejo de fisioterapia calor frío y demás pero si es importante conocer que también es algo que que puede ocurrir aquí tenemos bueno ya una segunda fotografía aquí están los famosos tubulitos de dentina que les estaba ahora explicando esta es la estructura del diente el esmalte que es esta capita delgada y dura luego está la dentina que es esta dentina aquí la hacemos en grande y podemos ver que son estos tubulitos estos tubulitos se introduce por acá una terminación de este nervio son células o sea son células parecidas a las neuronas decirlo de alguna manera donde se introduce una una tejido nervioso dentro de esta fibra y por esa razón es que estas se da la sensibilidad porque cualquier estímulo ya sea el frío el calor puede ser el dulce el ácido el mismo viento a veces las personas me refieren o los pacientes me refieren que cuando se cepilla este pasa ¿verdad? les duele hay sensibilidad y esta sensibilidad es porque este estímulo cualquiera de los que mencioné o otros diferentes van a generar el movimiento de los líquidos que estimulan esta fibra nerviosa y esa es la sensación de sensibilidad ¿cómo vamos entonces a resolver los problemas de sensibilidad? bueno ahorita lo vamos a ver con un poquitito más de detalle pero es tratando de bloquear estos tubulitos que se expusieron ¿por qué se exponen? lo vamos a ver la exposición de estos tubulos se da sobre todo por fuerzas excesivas es la principal causa de la sensibilidad cuando nosotros cerramos o ahora que estaba muy de moda porque lo vemos con mucha frecuencia el estrés que estamos viviendo lamentablemente genera un aumento por ejemplo en lo que es el bruxismo que es que las personas apretan o rechinan los dientes durante la noche y eso genera micro fracturas en el esmalte se quiebra digamos esta cuñita de esmalte que es aquí un poco delgada queda expuesto esta zona de la dentina estos tubulos de la dentina y esto empieza a generar esa sensibilidad entonces el manejo de la sensibilidad depende del grado de exposición de estos tubulos se puede controlar de manera bueno lo vamos a ver de manera química con las famosas pastas para la sensibilidad que nos van a ayudar vamos a ver las pastas lo que hacen es como hacer la pasta se mezcla con la saliva y hace como un cementito y ese cemento lo que hace es bloquear estos huequitos que es lo que pasa con esas pastas para la sensibilidad en el momento que consumimos algo ácido nos tomamos una limonada nos comimos un mango a las personas que les gusta la coca cola que es terrible se toman una coca cola cualquier sustancia ácida va a hacer que este cemento que se formó se caiga y la sensibilidad regrese entonces la pasta nos va a ayudar en casos donde es muy o sea es alguna lesión muy incipiente muy inicial no es una solución a largo plazo la sensibilidad se puede dar por bueno por estos cuellitos expuestos que les estaba tratando de explicar generado por las fuerzas excesivas no solamente se va a dar esta lesión a nivel de los cuellitos de los dientes que es la zona donde más con mayor frecuencia nos visitan para sellarlo y es es muy muy interesante como una lesión relativamente pequeña puede generar tanta molestia en un paciente porque cada vez que se comen algo o se tomaron un trañito de algo el dolor se siente bastante fuerte entonces la sensibilidad se puede dar a nivel de los cuellitos se puede dar a nivel de desgastes incisales u oclusales eso quiere decir en la parte donde el diente cierra por ejemplo con los dientes de arriba estos son dientes de una persona joven por eso se le ven estos brinquitos por acá se va dando un desgaste natural pero si ya ustedes pueden ver con un poquitito de detalle ya aquí se ve una zona como amarilla como unos pequeños huequitos aquí es un poco más evidente donde ya el esmalte se cae se desgasta queda la dentina expuesta entonces son zonas que ya son zonas muy 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 probable donde se va a dar algún tipo de sensibilidad otro tipo de sensibilidad que se da es la postoperatoria bueno a mí gracias a Dios no me ocurre con mucha frecuencia en realidad es la sensibilidad postoperatoria se debe a o sea se da cuando una persona se hace una restauración una vecina y queda doliendo los otros días muchas veces lo que es la colocación de las vecinas es una técnica un poco sensible requiere varios pasos y si alguno de esos pasos no se hace con el cuidado suficiente o se reseca la dentina a la hora de que se seca o se pone más tiempo en las sustancias en fin pueden ser varias posibilidades puede darse esta sensibilidad después de las de las restauraciones ok si quisiera decirles que bueno ahora uno de los tratamientos que más se buscan es el blanqueamiento dental y yo siempre soy del criterio de que yo a un paciente no le pongo y no le hago un blanqueamiento en presencia de ningún tipo ni de cuellos ni de desgastes incisales ok porque porque el blanqueamiento de por sí los materiales que se utilizan pueden dar un poco de sensibilidad por eso siempre se debe hacer acompañado de un de un control odontológico para minimizar esas posibilidades de blanqueamiento de sensibilidad pero un paciente con cuellos expuestos o con desgastes incisales y les ponemos un blanqueamiento la sensibilidad se nos va a disparar montones entonces yo a mis pacientes yo no les hago un blanqueamiento dental si los cuellos no están completamente bloqueados sin activos y los bordes incisales o desgastes o cruzales no están totalmente cubiertos ok bueno aquí ya lo vimos un poquito rápido la causa de estas lesiones a nivel de los cuellitos muchas veces son las fuerzas excesivas y por ello va acompañado de la colocación de una férula para dormir la férula nos va a ayudar montones a lo que es relajar toda la musculatura facial todos nuestros músculos están completamente conectados a la hora de que nosotros cerramos se va a activar el músculo macetero que es el más grande acompañado de otros músculos que incluso van hasta los hombros entonces muchas veces la férula dental no nos va solamente ayudar a proteger nuestros dientes de estas fuerzas excesivas sino de pronto nos va a ayudar a mejorar un poquitito este tanta acumulación verdad de tensión a nivel de la musculatura que nos que estamos de nuestra musculatura facial e incluso de la espalda entonces se debe tratar digamos con lo que es la férula para evitar que estas lesiones se hagan un poco más agresivas controlar obviamente lo que es la alimentación disminuyendo evitando lo que son los ácidos y también se pueden dar este tipo de lesiones por tratamientos ortodónticos previos tal vez no muy bien planeados donde los dientitos los sacan tal vez un poquitito más de la cuenta y se ve que en algunos casos de pacientes post ortodoncia pueden manifestar este tipo de lesiones con un poco más de frecuencia ok la forma en como sella cuando es una lesión un poquitito grande donde ya es muy evidente si se se recomienda lo que es el sella de esta lesión con una resina del mismo color del diente no se ve y bloqueamos y sellamos esta sensibilidad para que puedan comerse un helado felices y tranquilos vamos de tiempo ok tenemos varios tratamientos verdad ahora está muy en boga lo que es la ortodoncia invisible normalmente se utilizaban lo que son los brackets antes eran los brackets metálicos luego también está la posibilidad de lo que son los brackets de zafiro y ahora pues también lo que es el invisalign que son se utilizan férulas diferentes tipos de alineadores que se van cambiando por cierto cada cierto tiempo para ir generando los movimientos dentales de una forma un poquitito más diferente y estéticamente pues obviamente que nos quita la posibilidad de este tipo de ortodoncia nosotros acá en nuestro consultorio manejamos también ambos sistemas pero es muy importante saber que los resultados a nivel de la ortodoncia pueden resolver y mejorar y devolver la subrisa de muchísimas personas datos curiosos y muy importantes podemos determinar muchísimas veces desde que nuestros hijos o nuestros pacientes pequeñitos nos visitan que es muy importante también la visita al odontólogo de los niños podemos identificar casos donde de pronto vemos que hay tal vez dientitos un poco grandes huesos un poquitito pequeños y podemos realizar lo que se llama la ortodoncia interceptiva o preventiva donde tratamos de hacer algún tipo de procedimientos para minimizar la posibilidad de que el paciente tenga que terminar usando ortodoncia a largo plazo o si fuese que tenga que utilizar la ortodoncia sea una ortodoncia un poquitito más digamos de una forma un poco más mejorable o un poco más llevadera entonces cuando son niños podemos en estas consultas poder identificar algunas cosillas y trabajarlas para minimizar los problemas de falta de espacio o dientitos mal acomodados en el futuro bueno vamos con el blanqueamiento el blanqueamiento lo realizamos con muchísima muchísima frecuencia a mí me gusta muchísimo explicarles verdad porque pues ahora hay verdad todo un boom de marketing en realidad hay diferentes sistemas la diferencia yo siempre soy muy clara en explicar que la diferencia entre un sistema y el otro en realidad va a ser la concentración del gel que se va a utilizar cuando nosotros utilizamos lo que es la férula o la colocación para casa el blanqueamiento de casa las concentraciones de este blanqueamiento son muchísimo menores que los blanqueamientos que se utilizan a nivel de consultorio pero en realidad los resultados finales son muy comparables incluso muchas veces cuando se hace el blanqueamiento de consultorio se termina de el programa muchas veces lleva también lo que es el blanqueamiento de casa como como un finalizador digamos como un complementario entonces en realidad la diferencia más que todo es el tiempo verdad porque a nivel de casa incluso tenemos geles y esto es muy importante es otro dato curioso por ahí para como geles de blanqueamiento para casa tenemos muchas diferentes concentraciones o sea tenemos concentraciones al 10% al 12% al 16% al 22% de peroxido de carbamida de hidrógeno entonces en realidad cada blanqueamiento tiene su recomendación de cuánto tiempo se debe colocar en boca entonces es muy importante porque si nosotros queremos minimizar realmente la posibilidad de que nos dé sensibilidad debemos de hacerlo acompañados con un odontólogo no todos los geles se hacen para dormir por ejemplo aunque yo tenga unas células para casa no todos los blanqueamientos en todas las concentraciones son para ponérselo y dormir toda la noche hay concentraciones que se utiliza de 4 horas de 2 horas de 6 horas de 8 horas entonces hay que ajustar realmente si tenemos un paciente que ha tenido una previa historia de sensibilidad pues obviamente que vamos a manejar blanqueamientos a concentraciones menores por menos tiempo por más días probablemente entonces esta parte es sumamente importante y también tenemos lo que es el blanqueamiento de consultorio que usa concentraciones bastante elevadas donde realmente los resultados el primer día se ven muy evidentes lo que pasa es que el diente sufre una deshidratación normal que después ese color se va a estabilizar se va a oscurecer un poco más y por esa razón muchas veces terminamos usándolo de casa para terminar de completar lo que se realizó en el consultorio los resultados son muy comparables como les dije inicialmente y si es muy importante como cuidados verdad o sea el diente siempre va a tender a volverse a rehidratar con todo lo que los líquidos que nosotros consumimos así que un blanqueamiento durante el tratamiento se recomienda el no consumir sustancias que vayan a pigmentar de nuevo como por ejemplo el vino el café el té lo que tengan muchos preservantes ese tipo de bebidas o de comidas es mejor evitarlas mientras se está haciendo el blanqueamiento y si queremos que este blanqueamiento nos dure más tiempo pues también evitarlas en nuestra en nuestra dieta normal tenemos ahora a la mano y al alcance muchísimos procedimientos restaurativos y estéticos ahora gracias a Dios a la tecnología podemos dar soluciones a pacientes por ejemplo completamente edéntulos que tal vez usaron una prótesis total toda la vida y esa prótesis total generó ya que el huesito se reabsorbiera y son pacientes que tal vez no pueden comer que tal vez no tienen la posibilidad que la prótesis se le mueve para todo lado ahora podemos este por ejemplo ofrecer lo que son los all on 4 all on 6 que son prótesis donde se ponen algunos implantes en ciertos lugares muy específicos y en estos implantes vamos a colocar una prótesis a estos implantes por lo tanto son prótesis que no se quitan y se ponen sino que quedan de forma fija y esto va a devolverle la vida a los pacientes es darles una nueva oportunidad de poder comer de poder sonreír de poder muchísimas cosas ¿verdad? entonces ahora tenemos a la mano este tipo de posibilidades de las carillas de porcelana que están ahora este verdad tan de moda las carillas de porcelana es como una cubierta que se coloca sobre la superficie del diente ¿verdad? para cambiar un poco lo que es la estructura anatomía color forma de los dientes para mejorar un poco la parte estética sí es importante conocer que las carillas de porcelana requieren de un mantenimiento muy muy constante y muchos cuidados especiales para evitar su fractura y sus daños ¿verdad? acá tenemos lo que es un implante dental cuando perdemos una pieza antes no se tenían muchas posibilidades como ahora ahora los implantes dentales se usan en el día a día la colocación de un implante lo que hace es sustituir una raíz o un diente que digamos sustituye la raíz de un diente y sobre esta raíz vamos a colocar un dientito ¿verdad? una corona y así podemos mantener las piezas de a la par completamente sanas antes se podía hacer un puente acá ahora los puentes ya se usan muchísimo menos gracias a a que tenemos las posibilidades de los implantes este de una manera muchísimo más más menos diatrogénitas o sea dañamos un poquitito menos de estructuras sanas vamos a conectar mi batería porque dice que se me está quedando sin batería regáleme tres segundos que ya vamos a terminar adelante doctora no hay ningún problema bueno no sé por qué me sale eso porque si está conectado pero bueno yo creo que sí me da chance ok si me sale la batería bueno vamos bien sí esta es la parte de las partes que más me gustan perdón llevamos 47 minutos ya vamos a terminar me quedan tres diapositivas ok muchos de los procedimientos que también realizamos en el consultorio son procedimientos meramente preventivos preventivos quiere decir evitar que que se lleguen a dar ya las condiciones donde hay alguna lesión alguna patología caries verdad entonces realmente poder hacer ese control con los niños la colocación por ejemplo de sellantes de posas y fisuras eso es como un pequeño yo siempre les explico es como pintarle las uñas a las muelitas así les explico yo a los chiquitos es poner como un esmalte sobre estas muelitas donde se van a sellar se van a digamos a hacer más plana esta estructura o esta cara o cruzal para evitar o prevenir que la placa se acumule y se vayan a hacer caries en piezas que tengan la anatomía muy profunda no todos los niños son personas a las que hay que colocarles los sellantes son ciertas características que deben de cumplir o por lo menos así lo hacemos acá en dental solutions no nos gusta poner sellantes de fosas y tisudras a todo el mundo lo hacemos donde los pacientes que realmente lo vayan a requerir pero si realmente si son pacientes que cumplen los diferentes puntos realmente nos pueden ayudar a mantener esas boquitas sanas por mucho tiempo nosotros sabemos y trabajamos mucho con los niños en explicarles que la salud dental nos va a ayudar a evitar o prevenir completamente cualquier tipo de situación patológica de futuro que lavarnos los dientes y usar el hilo realmente es la mejor herramienta que tenemos y podemos llegar a tener nuestros dientes completamente sanos hasta que seamos viejos bueno este invitarlos nosotros acá cumplimos con todos todos los protocolos de bioseguridad ahora con los chiquillos yo les digo que parezco Darth Vader porque utilizo una máscara con la que casi no me escucho con todas las protecciones la careta los guantes los bueno uno casi que ni se escucha cuando a la hora de trabajar mantenemos todos todos los protocolos de bioseguridad de desinfección de esterilización los mejores las mejores seguridad tanto para ustedes como para nosotros este y para mí ha sido un gusto estar compartiendo hoy con ustedes un poquitito ya me ya me oigo ya así creo que hablé mucho muy rápido pero la verdad es que es un gusto poder compartir con ustedes un poquitito de lo mucho que hacemos y de lo mucho que nos gusta verdad la odontología y poder ayudarles a tener una mejor calidad de vida a tener una salud bucodental buena nosotros aquí tenemos las puertas abiertas para ustedes y estamos con toda la buena disposición de poder servirles ha sido un gusto compartir con ustedes la tarde de hoy espero que algo algún dato curioso por ahí les haya quedado y estamos para servirles estamos en en el segundo piso de la clínica bíblica en Indora consultorio 18 y ahí les queda un poquito la información general por si alguno está doctora muchísimas gracias por la participación es importante también recordarles que esta que esta charla si gusta se devuelve para que queden los datos de la de la clínica ahí está perfecto sí recordarles que a partir de mañana esta charla va a estar en el canal de youtube y en las redes sociales de facebook del hospital para que ustedes puedan volverlo a ver lo puedan compartir y así llegarle a más personas estamos revisando acá no tenemos ninguna consulta de momento si es importante decirles la doctora se encuentra en la clínica dental solution hospital clínica bíblica santana y también importante que ahí la doctora nos dejó sus contactos doctora bueno acá no nos ingresan consultas más bien agradecerle el tiempo y la oportunidad de darnos a conocer este importante tema muchísimas gracias más bien bueno muchísimas gracias que tengan todos una muy bonita tarde hasta luego porque estén bien chao